Bien, continuamos con el encuentro deportivo, en esta oportunidad estamos con el entrenador de Wander, Alejandro. Bueno Alejandro, vamos a arrancar a hablar un poquito sobre lo que fue la Sub-18, salieron campeones en este campeonato, y bueno, cuéntanos un poquito qué se siente en la Sub-18, ser campeón ya en esta temporada también, que el año pasado también salieron campeones en la Sub-18. Sí, contentos por los chiquilines que hicieron un trabajo de largo aliento, comenzaron a entrenar muy temprano, un campeonato que es muy corto y hay poco margen para el error, lo mismo que en primera, y creo que merecidamente consiguieron el título por juego, por superioridad y por trabajo, que era lo más importante. Bueno, yo sé que tú sos un tipo que sabe mucho de fútbol, y lo hemos hablado con otros colegas de la radio también, y siempre me lo dicen, sí, porque sabe mucho. ¿Qué piensas del arbitraje aquí de la ciudad de Castillo? No, es que no, no, a ver, yo empecé en el 2009 a venir a Castillo, pasa que si me pongo a hablar me tendría que extender demasiado y no quiero, yo vengo a trabajar, como en su momento vine a jugar en Nacional, ahora vengo a trabajar a Wander, son cosas del fútbol que uno está viviendo, vibrando, y si ves cosas que ya rayan de lo que es el error sin intención a lo intencional. Entonces, eso es lo que me preocupa, porque si un árbitro se equivoca, ahora sí siempre se equivoca el mismo, y siempre es el mismo, y siempre el problema es con el mismo, está toda la gente que está en la tribuna, los jugadores, estamos todos equivocados, yo qué sé, son cosas a replantearse, ojo, yo lejos de estar bien parado en lo que es la realidad castillense, porque yo no vivo acá, puedo juzgar a alguien como persona, pero cuando pasan este tipo de cosas, y no lo digo por el resultado, porque nosotros perdimos por errores que cometimos nosotros, pero si tú vienes a jugar al fútbol, a proponer dentro de lo malo que está en la cancha, porque, bueno, es lo que tenemos y a lo que nos tratamos de aferrar, pero si de tiempo neto yo controlo y jugamos 17 minutos un primer tiempo, cuando dura 45, más la edición, algo anda mal, y el segundo tiempo no lo quise ni controlar, es decir, no sé, pero obviamente la autocrítica la tenemos que hacer los que estamos de este lado, que somos los que tenemos que seguir trabajando y seguir, porque el arbitraje de Castillo en sí, no hablo de la persona, porque yo cuando hablo del jugador de fútbol, hablo del jugador de fútbol, no de la persona, el arbitraje de Castillo está lejísimo, años luz de cualquier arbitraje de cualquier parte del país, digo, por capacidad física, no saben el reglamento alguno, no saben cuántos artículos tiene el reglamento, entonces tú les dices algo de eso, y les duele, y en realidad le estás reclamando algo porque sabes el reglamento, cuántos artículos tiene, 19, cuál es el upside, detalles, que uno que está en el fútbol hace 20 y pico de años, por lo menos quiere que si alguien te va a conducir un partido, que sepa el reglamento. Sí, sí, es algo básico, ¿verdad? Digo, en el árbitro. Bueno, ya tenemos pensado en el año que viene dirigirse 18 también, sí. Sí, tenemos que ver, primero tenemos que terminar este proceso con primera, que lo hicimos a dos años, el año pasado no fue bien, ahora no comenzamos bien, pero bueno, hay que tratar de terminar el trabajo este año, tenemos un objetivo que tratar de ganar el torneo, pero bueno, estos traspiedes pueden suceder, nadie es infalible, cualquiera le puede ganar a cualquiera, sabemos como el torneo acá es duro, se juega más con las ganas que con el juego, entonces hay que adaptarse a las situaciones de juego que se van dando para tratar de sacar los resultados adelante. Bueno, muchas gracias por la nota, felicitaciones por el campeonato de sucio. Bueno, muchas gracias a ti, estamos a las órdenes. Muchas gracias.